ahora lo que estoy haciendo van a hacer unos burritos de carne asada pero la carne lo voy a poner en el asador y lo único que le voy a poner a la carne va a ser limón pimienta y sal esta la compré muy delgadita sí me para poder acortar después este es 10 mil le voy a poner también un poquita de de pimienta y también le voy a poner sal y hoy lo voy a poner en el asador porque quiero hacer burritos así con carne asada quedan muy buenos ahora lo que vamos a hacer es poner la carne aquí para poderla asar y quedan unos burritos y tacos también muy buenos está muy delgadita por donde se mira así porque así la pedí delgada y ahora lo que vamos a hacer es taparla para que se cocine a fuego lento miren la carne ya está ya está asadita miren como estaba delgadita se coció muy rápido quedó muy buena ahora lo que lo que tengo que hacer es cortarlo en pedacitos para poder hacer los burritos también puse unos tomates y unos chiles jalapeños aquí para que se doren voy a hacer una salsita aquí mismo en el en el asador pero la carne ya está la voy a sacar miren ya voy a sacar la carne aquí para poderla cortar los tomates y los chiles si los voy a dejar un ratito más ahí para que queden bien doraditos y así hago una salsita picosita con yo luego le pongo aguacate para ponerle poner le voy a poner a los a los burritos o taco lo que sea lo que vaya a hacer y ahorita les enseño lo voy a tapar para que se para que se cozan para que se doren los tomates miren los tomates que puse a asar ya están y los chiles también para hacer la salsa que les dije miren y también los jalapeños voy a hacer una salsita picosita también con habanero y aguacate para ponerle los a los burritos aquí seguimos con los burritos que les dije que iba a preparar de carne asada miren aquí están las tortillas con tortilla lo voy a hacer de tortilla de harina y ahorita voy a hacer un pico de gallo también para ponerle con cilantro y una salsita de de tomate con chile y aguacate ahorita les enseño cómo va el proceso y cómo se hacen los burritos también le voy a poner cilantro como les dije miren pero lo voy a cortar en pedacito yo lo que hago que le doy unas tres pasaditas esto con el cuchillo para que quede finito que no se miren muy grande las hojas finito y ahora lo que hago que lo pongo allí en él donde tengo lo demás que estoy cortando aquí también está la cuchillo y regalo un poco de agua cebolla mira finalmente cortada esto lo que hacemos lo mezclamos para que no se vaya nomás una verdura tiene que estar todo mezclado y así queda mira aquí le falta también limón ahorita le pongo esta es la carne que hice en el asador miren ya la piqué la hice muy picadita con el cuchillo esto es muy fácil eso nomás se pone en una tabla así para cortar y ya le hace como como está blandita ya se corta así con el cuchillo y es muy fácil bien cómo queda muy picadita esto también sirve para tacos ahorita voy a hacer unos taquitos y les voy a mostrar también le voy a poner a frijoles a los burritos también a los tacos estos son los frijoles fritos que he hecho y ahorita les enseño lo demás ahorita vamos a comenzar a hacerlos estos son los tomates que hice en el asador y con esto lo que voy a hacer es una salsa muy poquita porque no voy a hacer mucho también le voy a poner unos pedacitos de aguacate aguacate un jalapeño y dos pedacitos de cebolla porque ya todos modos ya le voy a poner más cebolla porque hice un pico de gallo ok le voy a poner también un habanero y también le voy a poner luego poner sal también se le puede poner un ajo esta es la sal que le voy a poner y ahora lo que voy a hacer que lo voy a licuar para que quede y ahorita les enseño cómo queda la salsa a la tortilla aquí ya no tengo caliente y lo que voy a hacer que le voy a poner frijoles miren quedaron un poquito duro los frijoles pero así está bien para los burritos tiene que ser que no quede muy muy aguado los frijoles bueno yo le pongo a este frijol hay personas que le ponen arroz también y esta es la carne esta es la carne que piqué me así también le voy a poner el pico de gallo miren con cilantro esto queda así queda muy bueno los burritos si esto es al gusto de la persona yo le voy a poner un poquito de crema es depende de cada persona si no le quieren poner no le pueden poner también muy poquito no 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 le pongan demasiado y esta es la salsita que hice con aguacate y chile habanero y con tomate también está un poquito picoso no voy a hacer muchos burritos voy a hacer muy poquitos miren cómo quedan esto esto se envuelven así y aquí está un burrito ya es muy fácil para 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 envolverlo depende si no le ponen mucha carne pues queda quedan chiquitos y y hasta aquí el vídeo les espero les haya gustado y que les sirva y que lo prepa que preparen burritos así como lo hice yo quedan muy buenos y nos vemos hasta la próxima y suscríbanse a mi canal thank you for everything bye i